Dos tiempos diferentes en juego y ocasiones dieron como resultado el reparto de puntos en el terciere. Si bien el controvertido Japón-Sevilla volvió a soliviantar a los aficionados Carballones. En la primera mitad, dominio total del Oviedo sobre un Valladolid agazapado en su terreno. Una y otra vez los delanteros locales desperdiciaban ocasiones claras de batir a un magnífico César, segurísimo toda la tarde, salvo quizás en la jugada del gol de Deli Valdés, que como ven se inventa un extraño remate desde el suelo. El centro es de Dubovski y parece que Santa María previamente comete penaltis sobre los aficionados. La incógnita sobre si Japón-Sevilla lo señalaría o no queda obviada ante el gol de Deli Valdés. En el segundo tiempo el Valladolid salió en busca del empate y el que se refugió en su área fue el Oviedo. No obstante, la primera gran ocasión fue para Deli Valdés, que no logra superar a César en este intento de sombrero. En el contraataque Japón-Sevilla señala penalti de Frédéric Danyu sobre Víctor, que no parece tan claro como lo vio el sevillano. Rodrigo convierte el empate con el que iba a finalizar el partido pese a la reacción carballona de los últimos minutos. Los papeles se invirtieron en la segunda mitad y creo que el Real Valladolid fue el que dominó prácticamente toda la situación, consiguió su gol, tuvo ocasiones y lógicamente el Oviedo también dispuso de alguna, pero quizás creo que por lo visto en ocasiones y en posesión de balón y en cuanto a la dinámica del partido, el resultado hay que considerarlo, bajo mi punto de vista, bastante justo. Estos partidos se te quedan un poco cara de tonto, ¿no? Siendo mejor, siendo tal y empatas. Bueno, es un problema que lo venimos sufriendo bastante, sin jugar tan bien como hoy. Hoy el equipo hay que felicitarlo porque ha presionado bien, ha jugado fenomenal y ha tenido seis u ocho ocasiones de gol contra tres del Valladolid, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.